Con la licenciatura en Gastronomía y Administración Operativa, obtendrás conocimientos en administración, el balance adecuado de los alimentos y costos de los insumos a nivel micro y macro, por mencionar solo algunos. Desarrollarás habilidades en el manejo de utensilios, rapidez, orden, limpieza, buen sentido de la estética, entre otros. Además, tendrás la oportunidad de participar en diferentes concursos internos y externos, como tallado de fruta o arte multimono, pastelería y repostería, concurso de cocina mexicana, sabores morelos y concurso del arroz. Estudiar Gastronomía y Administración Operativa en UNILA te permitirá laborar en restaurantes, hoteles, cruceros, banquetes, entre otros. Podrás cursar la licenciatura en tres años y medio, junto con dos idiomas, inglés y francés. Aprende a dominar las expresiones artísticas de la gastronomía y el arte culinario. Haz que tus sueños cobren vida en la Universidad Latina.